Es una canción que grabamos con Luis Alberto Espineta en El Amor Después del Mundo. Es una favorita de muchos y para cantarla quiero invitar y presentarles a Loli Molina. Hola Loli. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿estás soltera? Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si no te esperas. Ella se vuelve calmesí, no sé si es baile o mar, nada te importa en la ciudad si no te esperas. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. Yo te entiendo bien, es como hablar de la pared y tú podrías darme fe. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si no te esperas. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. Y no es tan trágico, mi amor, es este sol que ayer pareció tan extraño. Y no es tan trágico, mi amor, es este sol que ayer pareció tan extraño. Y no es tan trágico, no es tan trágico, mi amor, es este sol que ayer pareció tan destaur Hughes. ¡Oh, oh, oh, oh!